Hola amigos, hace unos días, como muchos sabéis, Ubisoft me invitó a entrar al estudio de Ubisoft Barcelona. Muy poquita gente ha tenido esta oportunidad y es por eso que este estudio es tan desconocido para nosotros. Y no sabéis, y de hecho yo no sabía, la importancia que tenía Ubisoft Barcelona dentro de Rainbow Siege. Pero antes de empezar, deciros que a partir de las 6, es decir, desde ya, tendréis en el canal de Rainbow Siege España un programa especial sobre las finales de la Spain National, con contenido exclusivo sobre el estudio de Barcelona y obviamente las finales que se celebrarán en la Game Police este fin de semana. Os dejo el enlace en la descripción para que podáis ver este directo y como dato, casi siempre hacen sorteos y cosas muy chulas para los viewers. Así que lo dicho, os animo a verlo justo abajo en la descripción. Volviendo al vlog, mi gente, decir que me lo pasé, increíble, fue una experiencia brutal. Fueron algo menos de dos horas que pasaron realmente volando, pero no sabéis lo chulo que es compartir tu pasión con la gente que, hostias, que hace el juego. El poder ver quién se encarga de cada cosa, que compartan tus ideas, tus pensamientos... Y algo guay, como ya he dicho, el tema de poder charlar con los propios desarrolladores de R6. Tuve la oportunidad de hacerle preguntas, aunque como ya he dicho, tuve bastante poco tiempo. Fueron algo menos de dos horas, pero se pasaron volando. Ya que, hostias, el poder hablar con alguien que comparte tu pasión del juego que tú juegas y que él desarrolla, de las cosas que te gusta y no te gustan del juego, pues joder, se hacía algo bastante chulo. Pero bueno, gente, vamos a empezar con un poquito de charla, ya que obviamente hay que poner un poco de contexto a todo esto. ¿Qué es Ubisoft? Ubisoft es el tercer publicer o publicador de videojuegos más grande del mundo, con más de 20.000 desarrolladores, 94 nacionalidades y 55 estudios repartidos por todo el mundo. Centrándonos en R6, hay 7 estudios en todo el mundo que se encargan de hacer lo posible. El principal es Montreal, que está situado en Canadá. Y luego lo siguen muy de cerca algunos como el de Barcelona o Shanghai, entre otros. Os presento a Iván Nadal, 12 años en Ubisoft Barcelona. Os haré un pequeño resumen. Mi gente empezó como programador de gameplay y desde hace un año y algo es productor de Rainbow Six Age. Desde aquí, mandarle un saludo muy grande a Iván Nadal, ya que, joder, fue un placer conocerlo, porque aparte de ser súper majo y súper, no sé, súper buena gente, estaba siempre súper atento a mí, a mí se preocupaba de todo lo que pasaba, no sé, fue algo bastante igual, la verdad. Me cayó muy bien. De hecho, antes de hacer esta visita guiada a todo el estudio, me dio una pequeña charla para que conociese un poco más todo esto antes de entrar un poco, pues eso, en detalle, ¿vale? Así que aquí os dejo un poco con él. En Barcelona tenemos cuatro equipos, que son Balancing, Playlist, Offboarding y Cusa Misa Cielo, que luego explicamos un poco más en detalle. Tenemos aproximadamente sobre las cien personas. De las cien personas te diría, obviamente, el idioma principal que usamos es el inglés, porque colaboramos con Montreal, con Shanghái, colaboramos muy de cerca. Y tenemos bastantes extranjeros aquí, ¿no? Pero dentro de los extranjeros el porcentaje es pequeño, digamos. En general, el equipo, la mayoría, son gente local y, de hecho, es una cosa que queremos potenciar, ¿no? De potenciar. Siempre estamos en contacto con las universidades locales y tal, porque hoy en día hay mucho estudio de videojuegos, de estudios, ¿no? De grado, posgrado, tal. Y nos gusta también crear ese grado de cultivo que la gente pueda crecer aquí. Y llevamos más de siete años colaborando. De hecho, empezamos a colaborar pre-Lagos, antes de que se lanzara el juego, ¿no? Empezamos con un equipo muy pequeño. En aquel entonces, en 2015, sabíamos que Montreal estaba a punto de acabar el proyecto y que necesitaba, o sea, tenían unas necesidades concretas, ¿no? Y parte del equipo que teníamos aquí cubría muy bien esas necesidades. Y dijimos, bueno, pues los enviamos allí. Pusimos cuatro o cinco tíos en un avión, los enviamos. Se pasaron un par de semanas hablando allí. Y cuando volvieron, teníamos ya el primer mandato, que era optimización. Que, bueno, juego competitivo online, eso es muy clave también. Ya empezamos con cosas muy core, ¿no? Muy clave. A partir de ahí fuimos creciendo, 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 casi a los cien personas que tenemos ahora. Y también hemos crecido en mandatos y en importancia en el primario. Aproximadamente cien personas en el equipo, ¿no? Rainbow Six Siege es un juego que no es el más fácil de entrar, ¿no? Es evidente que muchos de los developers que entran no conocen, no saben cómo. Entonces, una cosa que intentamos mucho, que es tener una mentalidad muy centrada en el jugador, ¿no? Entonces, siempre queremos que los developers jueguen, especialmente a juegos que están haciendo, evidentemente. Pero a todo, ¿no? O sea, al final somos gamers todos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, primero, a la gente que entra, les hacemos un onboarding para enseñarles el juego. Tanto a trabajar en Ray Music, como a jugarlo, ¿no? Muchas veces les decimos, mira, las dos primeras semanas, juegan. O sea, ni de mires documentación, no juegan. Luego hacemos muchas Play Sessions. Todos los equipos tienen, de forma oficial, puesto una reunión. Como mínimo una, veces dos. Reuniones a la semana, simplemente para hacer Play Sessions entre el equipo, ¿no? Pero, bueno, pero juegan entre ellos, ¿no? Juegan entre ellos. Entonces, si tenemos cosas que probar de lo que estamos haciendo, prueban eso. Luego, pues, tenemos acciones de feedback y tal. Y, si no, pues, el juego retail, el que está público, todo ahí lo jugamos ahí. Y también tenemos una liga interna de desarrolladores. Está divertido. Con Balancing estamos súper contentos. Porque en un juego competitivo online, no hay nada más básico en la experiencia, prácticamente, que el Balancing. Y el 100% del Balancing se hace aquí. ¿El 100%? El 100% del Balancing se hace aquí. O sea, tenemos un mandato que quiere decir que hay un jefe de equipo, que es la persona que decide qué es más importante, qué es menos importante. Sí, las prioridades, ¿no? Las prioridades, exactamente. Y intentamos que estos equipos sean autosuficientes, que puedan hacerlo todos. Evidentemente, ni en Rainbow, ni en ningún juego de Ubisoft, se decide nada solo. O sea, no llega una persona y dice, haremos así. Que siempre una idea y no puedes ir tú a, vamos a hacerla, ¿no? Exacto. No, siempre involucramos al equipo y, más allá del equipo, siempre estamos hablando mucho con Montreal, los directores de disciplinas, ¿no? Pues el Creative Director, Art Directors, realmente para validar nuestras ideas y que todo el mundo diga, vale, ok, pues bueno. Pero, aparte de eso, lo que es el mandato es nuestro 100%. En este caso, en el caso de Balancing, el mandato lo resumimos como que el juego sea divertido, justo y balanceado para todos los jugadores, ¿no? Luego tenemos Customización, que trabajan básicamente en todos los cosméticos. Este es el único de los equipos que no está al 100% en Barcelona, está entre Barcelona y Montreal, pero la gran mayoría, o sea, yo diría, más del 90% del equipo está aquí. O sea, todos los ítems, skins, jerguías, todo lo que está en el juego, se hacen aquí. Luego tenemos Playlist, que es un poco, tal vez, el más difícil de explicar. Playlist se encarga de las Playlist, ¿no? De pues, Ranked, Ranked, Custom. Como tal, que no sea ahí en el juego. Exacto, pero no solo a nivel de parámetros, por ejemplo, en Ranked, igual tendríamos que subir la duración de la ronda o no, o tal, sino que lo vemos como la experiencia desde que empiezas, o sea, desde que tú le das Match Break, hasta que acabas la partida, toda esa experiencia, porque la experiencia para un jugador competitivo que va a Ranked, tiene que ser muy diferente que un jugador Newcomer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que han hecho, que hemos hecho aquí 100% y que se ha añadido al juego, pues es el baneo de mapas, el baneo de operadores, porque todo eso aporta a la experiencia competitiva de Ranked, ¿no? Y luego tenemos Onboarding, que es un equipo más nuevo, pero lleva aproximadamente un año y medio trabajando. Es un mandato que tenemos nosotros, pero en este caso el equipo está partido entre Shanghai y aquí, pero lo dirigimos nosotros todos. Y básicamente, la creación de este equipo viene por el hecho de que Ranked 6 existe, es un juego muy complicado, y creemos que podemos hacer mucho más para ayudar a la gente nueva a entrar. De momento estamos ya dando unos pasitos, hemos sacado las guías de operadores, hemos sacado también el campo de tiro, shooting range, y bueno, es ir dando pasitos. Ahora nos gusta mucho, que ahora te explico también, pero nos gusta mucho sacar, aunque nosotros tengamos una gran idea, no la hacemos entera y la sacamos. Muy poquito a poco. Sacar poco a poco y ver cómo reacciona la comunidad, ¿vale? Vamos más por aquí, vamos más por ahí, ¿no? Una vez tenemos un poco claro el concepto, lo que queremos hacer, lo primero que nos planteamos es cuál es el objetivo, ¿no? Con esto qué vamos a conseguir, ¿no? Qué queremos conseguir. Luego vamos a lo que hablábamos antes, ¿no? Cuál es el mínimo producto que nos permite esto, ¿no? Porque al final, si inviertes mucho tiempo de esporza en algo durante, yo sé, dos años, y lo sacas, y ningún jugador lo está usando, pues vaya gracia. Entonces es mucho mejor hacer una cosa más pequeña y ver si a la gente le gusta. Vale, claro, ahora entiendo por qué nos dice sacar una pequeña idea en lugar de sacar todo el formato. Claro, o incluso podemos decir, vale, gusta, pero la gente no va por donde nosotros creíamos, cambiamos totalmente el plan y vamos por ahí. Sí. ¿Cuándo lo necesitamos? ¿Cuándo lo necesitamos o cuándo lo que lo podemos sacar, no? Serían las preguntas y es posible, o sea, lo podemos hacer, ¿no? Es una locura. Y a partir de ahí tienes un concepto pulido. A partir de aquí pues empezamos a prototipar, no se unir nada, probamos, 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 hasta que ese objetivo lo conseguimos, a que llegamos a ese objetivo. Una vez tenemos eso ya con un aspecto muy crudo, digamos, le añadimos arte, le añadimos animación, lo hacemos bonito y testeamos, pulimos y ya podemos salir y volver a empezar. Y de ahí nos vamos otra vez a observar a la comunidad y a ver. Esto es loco. Bien, después de haber visto todo esto y ver qué se dedica y cómo trabajan aquí en Barcelona, pasemos a los equipos. Hablé con las caras públicas o los jefes de equipo, por decirlo así, de cada sección. Obviamente decir que todos me trataron súper bien, les vi que sentían pasión por lo que hacían, o sea, que joder, te explicaban todo con muchísima ilusión. Y realmente como si fueran uno más, como si fueran un jugador más dentro del juego. Ya que muchas veces, y eso es muy cierto, me ha pasado incluso a mí, nos puede parecer que no son conscientes de lo que ocurre realmente en el juego, pero sí, y mucho. Empecemos por el apartado de Balancing o Balance, que de izquierda a derecha son Alejandro Yepes, es Senior Gameplay Programmer. Vayan un besito, también te digo que les ponen. Y a la derecha tenemos a David Perpiñán, que es Senior Game Designer. Qué bonito suena, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué eres? Soy Senior Game Designer. Que por cierto, no sé si lo reconoceréis, pero es la imagen, o no la imagen, o mejor dicho, la persona que siempre sale hablando en los X-Invite Adicional o cada vez que hay nueva temporada, es la persona que habla de aquí de Ubisoft Barcelona. Y de hecho, algo bastante guay es que cuando lo vi dije, ¡Hostias! Digo, ¿tienes el de los vídeos? Y se echó a reír, pero bueno, la verdad es que me cayeron todos muy bien, ¿eh? Pero bueno, gente, que me lío y me voy del tema. ¿En qué se basa su trabajo? En fin, se encargan de balancear el juego. Tanto de editar los parámetros de un arma, cambiar el daño, recolir accesorios, de elegir qué dispositivos llevan cada uno de ellos, de re-workear, por ejemplo, habilidades de operadores, pero eso sí, re-workean las habilidades de los operadores, pero haciendo que no pierdan su esencia, como por ejemplo, Goyo. Una de las preguntas que les hice fue el por qué se echaron atrás justo con el tema del cambio de Knock. Es decir, fue un cambio que gustó muchísimo, eso de que iba a ser inmune a muchos dispositivos de los defensores, que sea Kapkan, que sea Milushi, que sea Ela... Y en fin, esta fue su respuesta, que la verdad me gustó bastante y tiene bastante lógica. Parte de la comunidad le gustó mucho el feedback y, perdón, le gustó mucho el fototipo, pero tenemos que tener en cuenta cómo se juega Knock y quién se ve afectado. O sea, Rainbow nosotros volvemos un poco como un puzzle, en el que los defensores preparan el puzzle y los atacantes tienen que resolverlo. Entonces, el cambio que se le hizo Knock ha afectado mucho a esa interacción. Es como que de repente todo el puzzle que ha aceptado la defensa es ignorado completamente. Entonces, como Knock, tú tienes una percepción muy divertida de lo que está sucediendo, que es que estás atravesando toda la defensa y todo lo que tiene la defensa lo ignoras. Y eso, como Knock, puede ser muy gratificante, pero como defensor el efecto es totalmente opuesto. O sea, llega incluso a generar frustración, que es una cosa que también vigilamos mucho en Balancing. No es sólo el equilibrio de las cosas, sino que un lado tenga un entretenimiento espectacular y el otro llegue a pasar un mal rato. Es algo que tenemos que balancear también. Sí, porque una vez que se haga mucho, es decir, vamos a hacer todo esto y no va a hacer nada. En general, también, el sistema de alegría es muy sencillo. Le darte un botón y le darte activo. No has tenido que conseguir Intel, no has tenido que hacer nada más que darle al botón. Y sé que durante este tiempo yo voy a poder atravesar todo esto. Entonces, nosotros queremos que el juego es juego de asalto, donde la parte complicada debería ser atacar. Tienes un castillo que tienes mal y esa gente se ha montado sus defensas. Entonces, que le ha estropeado el botón y se atraviesa sus defensas sin ningún tipo de Intel. Sí, claro. Entonces, creemos que es muy importante evaluar los prototipos desde los dos puntos de vista, desde el que lo está jugando, sobre todo desde el que no lo está jugando. Sí. Porque a nosotros nos pasa también. Qué divertido estar aquí. Me he hecho una fiera a Leda, no sé qué, no estoy enterado. Mi Lucy no se activa. No se me entiende. Me he echado la cosa. Pero, lo que es desde el otro lado, y en el camino ha habido la que dice, ¿eh? ¿Mi trampa? ¿Dónde está mi trampa? ¿Dónde está mi trampa? ¿Dónde está mi trampa? ¿Dónde está mi trampa? Esa cabría de forma circular con una radial, el cual, os lo digo, era guapísimo, ¿vale? Porque era una cosa así como súper rudimentaria, que se ponía así en la pared. Iban haciendo lo típico de las películas de robots, que ponían así como un círculo así en un cristal y lo abren, tal y cual. Pues así, pero en lugar de así súper chiquitito, con una radial, así súper guapo y súper grande. No sé, molaba muchísimo. Que, por cierto, no, no he podido mostraros esas imágenes porque nos dijeron antes de empezar que no podíamos grabar directamente las pantallas, ¿vale? Por si veíamos algo que no veíamos, tal y cual, así que sí, se puede ver un poco así de fondo. Pero no vais a ver cómo enfoco directamente la pantalla. Otro concepto, que también era algo chulo, era uno que era en forma de pentágono. Es decir, que la explosión y la forma de esa carga era un pentágono, literalmente. ¿Qué ocurría? Que era muy bonito, era casualmente chulo, pero a nivel de juego era un coñazo. ¿El por qué? Porque tú solo podías entrar de manera correcta por el medio. Si ya entrabas un poco así torcido, ya como que te bugueabas y era bastante... No era bastante práctico, realmente. Luego, otras ideas que había eran justamente unas planchas, que los operadores tenían planchas y las podían poner en equipo para que fuera una explosión mucho más grande, tal y cual, podían detonarlo cualquiera de ellos... No sé, molaba bastante. Pero bueno, después de hacer siete conceptos, llegó la carga que tenemos actualmente. Que por cierto, así de rápido cambia los parámetros para que se pueda ver de una manera o de otra. O que sea más potente o menos potente. En playlist tenemos a Paul de Miguel y a Kilian Caló, que se encargan de todo lo que pasa en el juego entre que tú le das a jugar hasta que termina. Es decir, de temas de partidas personalizadas, rankings, casuales, modo de juego... Ellos se encargan de todo esto. Por ejemplo, con el TDM sí, en colaboración con Montreal, este sacamos hace poco el TDM, que uno ya lo puede jugar. También cosas como muy troncales dentro de Ranked y UnRanked, como el map-ban o el band de operadores, también se ha hecho aquí. Hemos hecho un montón también de pequeños ajustes a cosas visuales, que igual por separado no hacen mucho ruido, pero mejoran mucho la experiencia del usuario. Como la Scoreboard, por ejemplo, la nueva, que salió también hace poco. O el nuevo estilo visual. Ah, bueno, y el... del táctico, ¿no? Sí, del tiempo muy práctico, que sacamos esta manera de... Porque antes... Exacto. Antes en... Tú tenías lo de pausar directamente cuando había un tiempo muerto o algo así en una partida de Pro League, pero también queríamos que en partidas online y eso, que es más complicado hablar con el box. Hey, puedes ponernos un tiempo muerto. Claro. Pues en colaboración también un poco como muy alineados con el equipo de eSports y tal, hicimos el tiempo muerto este, que es como... Se llama la sencilla de... Exacto. Y... y eso lo que comentaba Paul, o sea, ahora mismo nuestros... un poco nuestro foco principal está en Ranked, en el reboot que estamos haciendo de Ranked. Cuando se hizo el tema del TDM, ¿por qué fueron mapas como tal normales? Es decir, ¿no cree que un 5x5, de todo el rato pegarse, no es más fácil hacerlo en un mapa pequeño, de una sola planta? ¿Por qué se hace un mapa normal? Bueno, ¿por qué se metió el mapa de nicha con un mapa normal para estar más rato corriendo el T? O sea, el tema es que una de las cosas que también seguirían hacer en TDM es que el usuario enseñara, o sea, facilitar el aprendizaje de ciertos mapas que también fuese una herramienta para ayudar en ese aterrizaje, en ese entendimiento de los mapas. Si tú te fijas, cuando se lanzó, había un mapa pequeño, que es Favela, un mapa mediano, que es Parker, y Villa, que es el de Gran. Y de ahí, pues nosotros podíamos coger ficto a los usuarios y ver dónde se sienten más cómodos y empezar a hacer cambios. Y eso no estaría mejor el tema de aprender un mapa con caza terrorista, por ejemplo, porque se ha dado como una función cada vez más aparte. Antiguamente se enseñaba, y no tanto, el tema de, ¿cómo se llama? No caza terrorista, sino el modo entrenamiento que te enseñaba. ¿Por qué no se ayuda o se hace un poco algo para el tema de los mapas o el tema de...? Es decir, ¿por qué aceptar el tema de aprender tu mapa con...? También te vas a practicar, a calentar... Sí, sí, sí. Yo creo que son, de alguna forma, cosas igual diferentes. En plan, tienes toda la razón porque es como un entorno como más vicio, ¿no? Claro, está más equipado y tal. Pero, bueno, también es una cosa que puede ayudar. No es el objetivo de TDM como explicar un mapa porque es un entorno más o menos agresivo, un ritmo y algo y tal. Y ahí los mapas no acaban siendo lo mismo que el otro. Es un medio más, que es aparte de otras posibles cosas que hay en el juego que se puedan hacer. ¿Qué? A ver, te da mejor como... ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué tiene dos plantas? Está muy guay que sea como todo así... ...visualmente tal, pero ¿por qué no se hace más finito? Porque ese precepto no tiene esa excusa de, es para aprender del mapa. Ya. ¿Por qué? Pues bueno. Sí, yo creo que, o sea, también al final en Rainbow la acción tiene como un... Tiene como un tiempo, ¿no? Entonces, si tú haces un mapa muy pequeño, hay mucho caos. Entonces, como puede pasar en Fabio, puede haber gente que le guste mucho el frenetismo, gente que se sienta un poco agobiada cuando... Bueno, el Rainbow es demasiado alto. Yo creo que esa es una exploración que va un poco más en línea al tamaño de los mapas de Rainbow, pero bueno, es que también es una cosa que siempre estamos abiertos a... Y luego otra y ya, yo creo que ya... El tema de... ¿Por qué no se hace en lugar de todo rato 5 vs 5? Aparte de los modos que hay, actualmente suele ser una bomba y como Ray no existe sobre la zona de la coja, como que mod Descartes Up, que eso también es otra cosa. ¿Por qué no se hacen mapas o modos 2 vs 1, por ejemplo, 3 vs 3? Buena idea. Ya está. Lo anunciamos en modo arcade. No sé si lo tenéis por la mano. O sea, la idea es los eventos que se han ido haciendo y que son muy distintos, que por ejemplo, has dicho que solo hay 5 vs 5, pero por ejemplo hay un evento que fue 3 vs 3 en Showdown. Sí, Showdown. Sí, pero eso es algo temporal igual una vez cada... Sí, o sea, es más o menos para que veas que también vamos explorando diferentes modos, diferentes cantidades... A nivel de datos de grupo esfera, de los eventos más jugados, en ese sentido... Sí, no, funciona muy bien. Claro. ¿Por qué no se aprende de eso y se hace modos estáticos de 3 vs 3 vs 2? Donde iba, con el modo arcade que se anunció, la idea es darle un sitio permanente a estos modos en el juego e ir investigando, o sea, dándole a los jugadores diferentes tipos de modos, con diferentes reglas, con cosas más nuevas y viendo a ver qué gusta, qué no, cómo es recibido y darle un sitio a eso también. Sí, yo creo que es un poco de lo que comentabas del arcade permanente. Sí, sí, al final del año en principio. Es un poco la idea de eso, de tener un poco más de libertad, ¿no? y poder ver un poco más locos. Claro, claro. Este es el sitio donde probar, los contadores, los contadores, los contadores. Es que muchas veces me apetece seguir jugando R6, pero es como 5 vs 5, todo muy serio, algo diferente. Sí, de hecho nosotros con el TDM ya somos en esa línea, de intentar ampliar un poco más la parte de Siege, que es que haya más sitio para todo el mundo, que al final es un poco nuestro mantra, ¿no? En Playlist, que haya un sitio para todo el mundo, así que desde luego, es una buena idea. Llegamos a un boarding con Teresa Rico, José Manuel Fernández y Sebas Gil, que se encargan de la parte de aprendizaje y guías en R6, es decir, de enseñar a los nuevos jugadores de qué trata R6. Aunque como muchos habréis visto ya, de momento es algo bastante básico, pero según me comentan, irán empleando los conocimientos para que todos los jugadores ya sean novatos o sean ya expertos puedan valerse de estas guías para jugar. Una pregunta, aunque me han dicho ya más o menos la pregunta. ¿Por qué se...? Me ha quedado la pregunta. ¿Por qué no se resume el operador como parte? ¿Por qué? Bueno... Bueno, sí. Sobre todo lo han tratado, es que esta conversación estuvo dentro. Porque es algo que, claro, lógicamente, cuando estábamos desarrollando toda la característica del juego, era, vale, ¿hasta dónde vamos a llegar? Una de las cosas que siempre manteníamos en la cabeza era en quién nos centramos, ¿no? ¿Quién es el objetivo de esta característica del juego? Y encontramos que eso, nuevos jugadores y actuadores llegan y no tienen a nadie que les enseñe cómo les orientas. Entonces, por eso fuimos a la funcionalidad básica. O sea, veis al botón y dale ese botón. ¿Por qué? Porque luego, una vez han aprendido a utilizar ya las básicas de las habilidades, pueden saltar a contenido que ya estamos generando vosotros y vosotros y profundizar en ello. Porque, claro, si nos metíamos a, imagínate, todo el meta que tiene este juego, intentar encajarlo aquí, en que en un momento, en pausa del medio de partida, intentar entender todo eso, sentimos que cualquiera que estuviera entrando, diría, ostras, espera, este juego es demasiado denso, a lo mejor lo puede incluso expulsar. Entonces, nos centramos en eso, vamos a la X, vamos a plantearlo aquí, y luego ya saltan a tu contenido y dicen, ah, vale, ok, esto tiene muchísimas más principalidades que solo expulsar un montón. Y luego, por ejemplo, ¿se podría hacer diferentes capas como tal de tutoriales? Es decir, que en esta misma pantalla, por ejemplo, que hubiera como Iniciados o Newcomers como tal, que hubiera otra pantalla que sea como... Al final, esta es una feature que esta fue la primera implementación que decidimos hacer. Como ha dicho Sebas, es centrándonos más en los jugadores más novel, exacto, pero estamos en constante desarrollo y evolución. Estamos subiendo a la comunidad, oyéndose a vosotros y son mejoras que seguimos estando, siguiendo encima de la mesa. Sí, pues yo, por ejemplo, a esta no lo veo mal, es decir, que se quedan muy limitadas, como... Vale, Iniciados, lo que es una vain, que no vamos a necesitar verlo más. Que hubiese, después de esta, esto no lo veo más, obviamente. O sea, que fuera como algo más avanzado. O sea, ya que se haga esto, bueno, vale, eso sirve para tal, tal. De hecho, lo que estabas comentando es que, creo que explica muy bien el tema de onboarding, vamos a tener un montón de capas. Claro. Y ahora mismo en plan, vale, centrémonos en esos primeros pasos, esas primeras horas de juego, para los que al final, hasta que lleguemos a explicar todo lo que tiene onboarding, vamos a estar años trabajando en diferentes... Y las propias van a ir evolucionando, porque al final, imagínate, hoy es así, pero de aquí a un año, con el paradigma, la situación que tengamos y tal, diremos, oye, pues vamos a revisarlo, vamos a repostarlo, lo que dices. A lo mejor lo que tiene más sentido es que empecemos ya a subir una capa que se nos está quedando colgada. Aunque tampoco es bueno dirección de decir, no, eso sirve para tal, porque siempre hay gente de nuevo en el juego, porque lo que necesita, porque... Da igual tu cualismo, está aquí al avance, porque vas a ir viendo... Sí, al final lo que vamos a dar es un montón de herramientas, sobre todo eso. Lo que vamos a hacer es cubrir que esas nuevas jugadoras y jugadores lo tengan, todo lo que necesitan, y luego iremos cubriendo nuevas necesidades. O sea, esto va a ser una constante en los años 20 años. También siempre tenemos como en mente algo, porque imagínate, inventa un nuevo, con toda la complejidad, no sé qué, y además que tenga TARS y no sé qué. Claro. Eso implica que a lo mejor el desarrollo de esta feature se nos va a dos años. Claro. Nosotros queremos llegar al público cuanto antes, o sea, queremos ir... Literal. Claro. Y ir también... Sí, lo que he comentado, que no quieres meter una, digamos, una idea final... Claro. Súper compleja, no sé qué. Claro. A ver, metes aquí una guía súper extensa y luego a la gente no le gusta. Pues como tiempo perdido. Sacas algo más... Y al final nada de lo que hay... Bueno, nada de lo que hay en el Rainbow está como estaba hace X meses. Entonces, igual que hemos cambiado toda la UI, hemos cambiado pues la fase de veto de operadores, de mapas, pues la idea también es que esto siga pues evolucionando pues con vuestro feedback y con... Sí, sí. Y con Nico también el feedback de la comunidad, que es una cosa que aquí escuchamos muchísimo. También algo que es muy importante para nosotros es que Rainbow Sixix se sienta como un juego vivo. O sea, como que no sea algo estático, sacamos algo y nos olvidamos ya de esto. No, no, esto nos gusta ir iterando. Y finalizamos con customización, con Kiko Gutiérrez y Alberto Rodríguez. Este apartado se encarga posiblemente, como su propio nombre indica, de customizar del apartado visual. Las skins de armas, bundles, texturas, colores y accesorios... En resumen, todo el apartado visual de Rainbow Sixix. Y algo que me sorprendió bastante es que más del 90% de los assets, es decir, todo el apartado visual que tenemos en Rainbow Sixix, se hace aquí en Ubisoft Barcelona. Así que es una locura, la verdad. Pues nada, como decía Kiko, trabajamos como entidades. Es una colaboración, pero digamos... Más del 90% se hacen aquí. Exacto, la mayoría de los assets se hacen aquí. Pero sí que es cierto que tanto a nivel creativo de contenidos, porque está el departamento de marketing creativo, está allí. Y la dirección de arte principal está allí. Casi todo se termina decidiendo en la que puede montar. O sea, nosotros, digamos, somos el motor de ejecución fuerte y ellos son la cabeza pinchada. Pero somos un equipo que funcionábamos al final con un enganaje muy bien organizado. Una pregunta, por ejemplo. Con el tema de los élites, ¿quién elige cuándo hacer un élite para X personaje? ¿Y quién hace el diseño así? Es decir, la fecha de ese, por ejemplo, Castle, que entra próximamente... Sí. No es que podamos profundizar mucho, pero al final estas decisiones las toman en Montreal. Y ellos hacen algún tipo de estudio para decidir qué personaje va a llevar esa élite. Claro que hay muchas personas que llevan tres o cuatro élites. Y hay otros que no llevan ninguno y son de hace seis años o de año. Bueno, yo creo que puede ser que haya un estudio de marketing de ver cuáles son los que más venden en este tipo de decisiones. Usted ya lo sabe. Nosotros no lo sabemos muy bien. De hecho, el diseño, todo el tema de diseño de los élites en cuanto a concept y demás, lo hacen allí. O sea, que aquí nos llega ya directamente todo más que pensado. Te puedo poner ahora un ejemplo de la élite de Cali. Es que es lo que penséis de... o sea, eso que has dicho ahora de... Yo pienso que por el tema de marketing que este personaje se utilice más y por eso tal. Pero por ejemplo con X, un personaje que todo el mundo ha jugado alguna vez, a todo el mundo le gusta, pero sin embargo los dos primeras entidades que tuvieron fueron élites básicos del cambio, esto de color ya está. Claro, porque inicialmente era una estrategia totalmente diferente en cuanto a customización. Digamos, hay que ir evolucionando la idea de customización. Si te das cuenta, originalmente no había muchos cambios, tampoco eran camuflajes y poco más. Sí, era. Estaba todo muy enfocado al tema militar, pero el tema de los outfits están bastante parecidos. Ahora digamos lo que estamos intentando es llevarlo un poquito aún más al extremo y dándonos contenidos y nuevas propuestas visuales. Entonces, aunque siguen siendo overpades, o sea, 2D en cuanto a uniformes, no te da esa sensación. Sí, por ejemplo, cuando salió Extraction, es un monoma como tal, las skins que me dan chulísimas, me dan muy guapas. Ahora, ¿por qué no adaptar un poquito esas skins que son así muy chulas y muy llamativas al juego? Porque muchas veces lo que tenemos son cambios de temporada y cambios de color, pues no hay otro tipo de personalización. Claro, porque originalmente cuando se comenzó con el juego, yo creo que el tema de customización es bueno un juego como después. Sí. Nosotros nos damos cuenta sobre todo porque los personajes, los operadores que son muy antiguos, no están pensados para la customización. Bueno, sí. El tema aquí es que al final la decisión se lleva a Montreal. Nosotros... Por un montaje. Bueno, nos adaptamos al final. Es la dirección del juego al final la que nos guía. Por lo que tenemos que ir. A ver, yo por ejemplo, cuando comencé yo haciendo un concept, casi todo era 2D en los headgears y decía, ¿por qué no se hacen más 3D? Claro. Ahora, por ejemplo, se ha cambiado esa mentalidad. Ahora, cuanto más 3D mejor. Porque al fin y al cabo, la producción es que tiene un sentido. A la hora de vender, la gente quiere ver cosas diferentes. Entonces estamos viendo exactamente el mismo modelo, imagínate, de boina, cambiado solamente el camuflaje de producción. Claro. ¿También citó? No sé si citó. Yo creo que sí. Pero leí que realmente el juego estaba diseñado de pensarlo para que durase un año. Por eso muchas de las cosas que están en el juego como... Han tenido que rehacerla o está todo tan anticuado. Sí, eso lo tuvimos que hacer como un health, ¿no? De todos los uniformes y todas las que tiras. Porque ahora sí pueden customizar. Claro. Estás pensado para que lo sacas y ya está. No estás pensado para evitarlo y jugar con él. No pude ver demasiado el trabajo de Alberto Rodríguez por falta de tiempo y me dio bastante cosilla, la verdad. Porque, joder, es tu trabajo, ¿sabes? Y que alguien venga a ver tu trabajo y no pueda verlo porque tal, pues, joder, me sentí un poco mal en el sentido. Pero bueno, como teníamos el tiempo bastante ajustado, lo que voy a intentar hacer es contactar con ellos. En este caso, contactar también con él y a interesarme por todo ello. Ya que podría hacer otro vídeo incluso, pues, justamente de esto, de bocetos de personajes que teníamos o que hemos tenido. Y ver así sus versiones iniciales. Como, por ejemplo, era Vigil, como era, por ejemplo, tal. Es decir, como eran los personajes antes de ser una idea como tal ya formada, ¿vale? Ya que esto es algo que sí que se hace últimamente, pero es algo bastante reciente. Y ya que, oye, ya que Alberto se encarga de todos estos bocetos y, como decía él, es el lado oculto, el lado menos apreciado para la gente. Ya que solo vemos la versión final, pues, oye, quiero interesarme por todo esto, ya que es algo bastante chulo. A mí el tema visual, el tema artístico, me encanta. Y el saber que este personaje en sus inicios era así en los conceptos, no sé, pues, me mola bastante. Igualmente, me hubiera gustado hacer muchísimas más preguntas y charlar mucho más con todos ellos, pero el tiempo era muy, muy, muy escaso. Vale, teníamos algo más de 10 minutos con cada equipo que se hacía realmente bastante corto. Igualmente, mi gente, o sea, una experiencia muy grande y muy chula. Y eso de ver que, aunque tarden en hacer las cosas, realmente nos escuchan, aunque sí que es cierto que no siempre, es bastante gratificante. Por cierto, un detalle que me gustó es que alguno de ellos me dijo que veía mis vídeos. Y me sentí modo fanboy, la verdad, porque en plan, joder, en plan, que ven mis vídeos, que chulo, ¿sabes? Igualmente, yo todavía no tengo esa idea metida en la cabeza de que la gente ve mis vídeos, la verdad. ¿Y por qué? No lo sé. Sigo siendo una persona que graba desde su casa y es como, joder, que la gente ve mis vídeos. No sé, pues, está guay, ¿sabes? Porque sí que es cierto que veo los comentarios, veo las visitas, veo tal, pero realmente no veo a esas personas en físico. Veo, pues, esa persona, veo ese nombre, ese nick, ¿sabes? Pero no veo esa persona justo detrás, ¿sabes? Como, por ejemplo, una persona en vivo que te diga, oye, me molan mucho tus vídeos, pues, joder, que guay, ¿sabes? De hecho, algo que me gustó, que me dijera, fue como eso de, a ver, nosotros somos los que hacemos el juego. Si nosotros no te vemos, ¿quién lo va a hacer? Digo, joder, pues, en verdad tienes razón, la verdad. Pero, bueno, en resumen, mi gente, todo ha sido una locura, ya que, si te pones a pensarlo, he podido hablar con la gente que hace el juego que me apasiona y que me encanta. Y, por cierto, algo que me comentaron es que me podéis dejar en los comentarios preguntas que les pude hacer, ¿vale? Y se las comento por email. Se lo haré llegar a ellos y, oye, si tienes alguna duda de, oye, ¿por qué habéis hecho esto? O, ¿por qué no hacéis tal cosa? ¿Por qué no metéis esto en el juego? ¿O por qué se tarda tanto en hacer tal, tal, tal? ¿Vale? Ya que, oye, ya que tenemos esta oportunidad, esta... Sí, bueno, esta oportunidad de poder hacer llegar directamente un mensaje a un desarrollador, a la persona que hace el juego, oye, ¿por qué no aprovecharlo, sabes? Pero, bueno, mi gente, sin más, da las gracias tanto a Ubisoft como a todos los desarrolladores de R6 que me recibieron literalmente con los plazos abiertos y algunos, joder, algunos me miraba incluso con admiración. La verdad es que eso está bastante guay. Sí que es cierto que se me hizo ultra corto, pero me encantó la experiencia. Eran todos súper majos y, aunque, bueno, tuvimos luego un rato después para comer y tal, ya que sí, después de haber visitado el estudio fuimos a comer todos juntos y, oye, pude hablar con alguno de ellos más en detalle y, oye, de 10, la verdad. Cierto que espero que no se haya hecho también muy pesado el vídeo, ya que, a ver, tenéis en cuenta una cosita. O sea, era una grabación de algo más de una hora y algo y quería resumirlo lo máximo posible, pero, obviamente, sin perder cosas importantes. Ya que, oye, ya que te prestan su tiempo de trabajo para atenderte a ti, es decir, en este caso a mí, y quiero que vean que, oye, pues, pues he hecho este vídeo y quiero que se sientan orgullosos de que he hecho este vídeo y, oye, que lo vean y que digan, joder, pues me ha gustado el vídeo. Ahora que me digan, no, Carmelo, una puta mierda, vaya mierda, no sé qué, tío, dislike y un follow. Pero, bueno, no creo, la verdad. Pero, bueno, mi gente, para despedir, muchas gracias a todo el equipo de desarrollo de Ubisoft Barcelona y, obviamente, a vosotros los que me veis, ya que, obviamente, sois vosotros los que hacéis todo esto posible. De que hacéis posible que pueda viajar gracias a, joder, gracias al número, ya que sí, actualmente somos el canal hispanohablante más grande del mundo. Gracias a todo esto podemos visitar, por ejemplo, el estudio donde se hace el juego o podemos ir a ver el Invitational, como fuimos hace un par de años. No sé, es algo bastante chulo, pero, bueno, mi gente, lo he dicho, espero que no se haya hecho demasiado largo, gracias a todo el mundo, un sueldo muy grande para todos los desarrolladores de Ubisoft en Barcelona. Y, la verdad, que ahora me pensaré dos veces antes de criticar algo, la verdad, o me morderé un poco la lengua y diré, a ver, antes simplemente era un desarrollador el que hacía esto, ahora es una persona que conozco y digo, es muy majo, venga, va, ¿sabes? Pero, bueno, igualmente seré crítico con todo, ¿vale? Igual que siempre. Mi gente, un placer, nos vemos en el siguiente videíto y con más y mejor. Venga, sus like arriba. Adiós, y por cierto, lo he dicho, el enlace abajo en la descripción del directo de Rainbow Six España, ¿vale? Para que vayáis a ver el directito con las finales, con todas estas cositas, muy chulo. Gente, adiós.